Dos personas, una pareja de adultos mayores de 75 y de 73 años, los dos sufrieron la golpiza y la entradera de estas dos personas que además se llevaron un vehículo que ya fue recuperado. Esto ocurrió después de las 8 y media de la mañana de este día jueves. Insistimos, las dos víctimas de 75 y de 73 años. Les ingresaron cuando el hombre había dejado su casa durante menos de 5 minutos, según pudo reconstruir la incipiente investigación que hay al menos por el momento. Según le relató el hombre a la policía, los ladrones ingresaron por un patio interno y los amenazaron a los dos con armas, bien digo, de fuego. Para reducirlo al hombre le dieron un fuerte golpe en la cabeza y lo maniataron en una de las habitaciones para poder robarle. ¿Qué se llevaron de esta casa? ¿Qué fue lo que sustrajeron en esta entradera en Luján? Ni más ni menos que 10.000 euros, una cifra que tenía ahorrada esta pareja, además de un millón de pesos en efectivo, algunos electrodomésticos y también joyas. Cuando huían, se llevaron el vehículo de la casa que estaba estacionado justamente hacia afuera de uno de los garages que tenía la vivienda. Un Volkswagen New Beetle dominio DCU 128 de color amarillo y como lo decíamos, una suma importante, 10.000 euros en efectivo y un millón de pesos.